Mi gusto es que me lo quitarán, solamente ellos del cielo me lo quitarán, mi gusto es. El cielo me lo quitarán, solamente ellos del cielo me lo quitarán, solamente ellos del cielo me lo quitarán, solamente ellos del cielo me lo quitarán. El rey se lo puede hacer Que te lo regalamos La quebradita A ver la quebradita Quebrad una madre Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito ¡Eita! ¡Chiabella! ¡Chiabella! A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decidir las cosas de amor que yo hacía A ver si saben chiquita ¡Chiabella! Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo a tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decidir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Tenga la más la loquita! ¡Eh! Me lo quitarán solamente, donde el cielo me lo quita a mi gusto es. Me lo quitarán solamente, donde el cielo me lo quita a mi gusto es. Gracias por ver el video.